Desde ayer, iniciaron las actividades de Lacamoto 2024, con diversos eventos en la franja turística. Los ciudadanos nos dieron su punto de vista de Lacamoto. Pues está bien, es igual un atractivo turístico para bien. Y para el derrama económico, ¿no? Sí, también. Lo único es que hay que aguantarnos un poquito el tráfico. Sí, el tráfico, hay que salir con tiempo, con anticipación de nuestras casas. Supongo que está bien. Hay que aguantarse un poquito a veces el tráfico, ¿no? Bueno, por una parte está bien lo que es el turismo, pero por otra parte, como dejan la zona costera con todo el **** de basura, todo eso. No digo que está mal hacerlo, pero sí deberíamos concientizar a esas personas de cómo dejan el lugar, porque es un atractivo. Y que respete el reglamento de tránsito, ¿no? También esa es otra, porque la verdad, muchos accidentes con ellos cuando vienen. Es una entrada de dinero que, pues al final de cuentas, le hace bien a Acapulco para levantarse en esta situación. Bueno, en tu caso, ¿trabajas? Tienen que tapar en cuenta el traslado, ¿no? Sí, el tema del tráfico y todo eso, sí, la verdad, sí está un poquito complicado todo eso. No es de... Bueno, hay muchas opiniones sobre el tema, la verdad. No quisiera, pues nada más profundizarme en lo malo, sino también hay que ver el lado bueno de la situación. Las opiniones son diversas en torno a este evento, pero coinciden en que debe desarrollarse con orden y respeto al reglamento de tránsito. Jairo Méndez, en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias.